Seguro Luchamos juntos, tú y yo, sé que el amor no fallará Cuando estoy junto a ti, solo puedo sentir que este amor vivirá eternamente Los segundos serán más valiosos quizá, porque el mundo cambia continuamente A tus besos yo me rendí, a tus brazos volveré Seguro que habrá lágrimas, verás, seguro que habrá miedos que afrontar Mas si luchamos juntos, tú y yo, sé que el amor no fallará En mis sueños estás, en mis días estás, siempre tú viajando en mi mente En mi vida entrarás, el primero serás, a quien yo siga tan ciegamente A tus besos yo me rendí, a tus brazos volveré Seguro que habrá lágrimas, verás, seguro que habrá miedos que afrontar Mas si luchamos juntos, tú y yo, sé que el amor no fallará No fallará No fallará Me entregas tu amor, el regalo mejor Eres tú abrazándome No abrazándome No queda mucho que andar, pero el amor que me das Nos guiará Seguro que habrá lágrimas, verás Seguro que habrá miedos que afrontar Mas si luchamos juntos, tú y yo, sé que el amor no fallará 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 Gracias.